Para contarte cómo se vive la situación de los precios en una farmacia, vamos a hablar con un vendedor que trabaja aquí hace varios años y que está por contarnos brevemente cómo está la cuestión de los valores. Miren, esta es la vidriera. Todo esto que está acá aumentó en las últimas horas, desde el lunes, según nos acaba de confirmar el vendedor, y está confirmado por la Cámara de Farmacéuticos, un 20% al ritmo de lo que sucedió con la devaluación del dólar oficial. Y uno de los señores que trabaja acá nos decía que acá la mayoría de las personas que se acercan son las que vienen al Hospital Padilla y al Hospital de Niños. Quizá no tanto los jubilados, que cuando uno piensa en los medicamentos y piensa en el valor de los remedios, uno supone que ahí es donde quizá más cuesta, por el valor de los haberes jubilatorios. Ahora sí, vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Cómo ves el panorama? ¿Hace cuánto año trabajás vos en esta farmacia? 30, 35 años. 35 años. Me decías recién que desde el lunes los precios aumentaron un 20%? Son menos un 20%, sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ves el termómetro? Y bueno, la gente está un poco atomerizada, pregunta los precios, se van, o sea, está un poco ha bajado la venta. ¿Bajaron las consultas o bajaron las ventas? Sí, las ventas, digamos, prácticamente, sí. Y por ejemplo, a ver, pensemos en medicamentos que en esta época se piden más. ¿A cuánto están? Veamos acá en la pantallita. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Buscapina, lo que más es lo que es. ¿Cuánto está la Buscapina ahora? 170 pesos. ¿Cienta y setenta pesos? ¿Cada una? Cada una, sí. ¿Y después la cajita? Y mil setecientos. Mil setecientos pesos. ¿Después otro medicamento? Claro, un medicamento que era súper accesible antes. Y por ejemplo, los antitusivos, que también han aumentado bastante, se va arriba de tres mil pesos. ¿Cuál? Tres mil pesos antitusivos, jarabe. Claro, de tos. ¿Tres mil pesos? En época, sí. ¿Para la tos? Sí. Claro, que es muy pedido en esta época en donde hay por ahí alergia a las cuestiones respiratorias. Sí, y bueno, sin alergia, por ejemplo. Si frena alergia, también se vende bien. Y eso está alrededor de dos mil quinientos pesos. Claro. Dos mil quinientos pesos. ¿Qué ves en los rostros de las familias que vienen, quizás también de los adultos mayores, cuando vienen y preguntan los precios? Sí, bueno, la gente se atomariza por la suba de los medicamentos, que no lo pueden comprar. ¿Puedo ver jubilados que quizás no lleguen con el precio? Sí, sí. Sí, no llegan. ¿Y en ese caso qué pasa? Y bueno, se van a buscar dinero, porque a veces lo pagan con tarjeta, el que no tiene tarjeta lo paga con tarjeta, el que no tiene, bueno, se va a buscar la tarjeta o encima, así. ¿Se busca más pagar con tarjeta hoy? Sí, con tarjeta, sí. A ver, ¿otros valores que tengamos para contar y que tengan que ver con lo que aumentó durante las últimas horas? Y después, bueno, generalmente acá uno, yo abro la computadora y me aparecen los precios ya. ¿A cuánto se actualizan? Imagino que en otras épocas, no sé, algo se mantenía, ¿cuánto tiempo? ¿Mes? No, sí, meses, sí. Ahora actualmente están subiendo los medicamentos cada 15 días, cada 20 días. Tremendo. Mati, pregúntale a ver por los repelentes, por ejemplo, ahora que ha vuelto el calor y que ya habían tenido una suba importante durante el verano. Vuelve el calor, vuelven los mosquitos. ¿Repelentes? Hasta el momento muy pocos, pero sí se está vendiendo ya el repelente. ¿Cuánto está ahora? A ver, chequemos ahí en el momento. Me gusta porque, claro, él tiene que fijarse. Sí, sí, obvio. Y eso también nos pasa cada vez que le preguntamos a los comerciantes. Sí, sin duda. Ya cambió todo. Mati, de poco no puede dar. Ahora. Un repelente de 2.90 a 1.300 pesos. ¿Desde 2.900 a...? No, no, 1.300 pesos. Ah, 1.300 pesos el repelente familiar. Sí, familiar. Bien, ¿y otros? Y la crema, digamos, de 60 gramos, 400 pesos. 400 pesos la crema. ¿Y eso cuánto te dura? Bueno, depende de cuándo te pongas. 60 gramos, digamos. Mati. Bien, ¿qué me decías, Leo? Sí, pregúntale si existió el milagro de que no tuvieran que aumentar algún precio, por ejemplo. Claro. Si quedó algo como la semana pasada. ¿Hay algún producto que no haya aumentado, que haya quedado casi como la semana pasada? No, no, todo ha aumentado, todo, en general. Hasta un 20%, me decías, ¿no? Un 20%, sí. Mati, ¿y los productos de perfumería? Todos ya consultamos, consultamos eso, perfumería y quiero saber también protector solar, que es importante. Sí, protector solar, también se están preguntando. A ver, ¿en cuánto estamos? Dame algunos rangos de precios de protectores solares, porque ahí estamos hablando de algo que quizás no todos estamos o somos del todo conscientes de la importancia de que tengamos protector solar. Yo vivo en la calle y nunca me pongo, por ejemplo, y así me va después. Pero es caro, se ha vuelto, lamentablemente, un producto, no sé si de lujo es la palabra, pero muy poco accesible para cualquier persona que vive de un sueldo, ¿no? Exactamente, cada vez estamos tomando más paciencia. Y depende de los factores, ¿no? Porque tenés factor 35, 40, y un factor 40 está a 5.000 pesos. Uf, carísimo. 5 lucas. Sí, sí, sí. Factor 40, a ver, ¿otro? 2.600. ¿Qué marca estamos hablando? Estamos hablando del Rayito de Sol, la marca. Claro, que es de las más económicas. No es una de las primeras marcas. No. Una de las marcas. A ver las otras que son más primeras marcas. Rayito de Sol, 5 lucas, 40 grados. A ver, no sé, el Nivea o el Vagovit. A ver. Vagovit. A ver. Protector solar, Vagovit. A ver, no sé cuáles usan ustedes, pero acá estamos viendo los valores. Ahí está, uno familiar. No. Claro, tenés los que son spray. Spray, sí. Crema, factor 50, 6.200. ¡Chu! Factor 50, Vagovit, 6.200 pesos. A ver, ¿qué otro más? Factor 40. Factor 30 en spray, 6.900 pesos. 6.900 pesos. O sea, hasta 7 lucas puede salir prácticamente hoy un protector solar. Y consultan mucho. Sí, están consultando. Ya se viene el tema de Sol. ¿Cuál se lleva? Y bueno, lo más económico, generalmente lleva. Se ve mucho eso de por ahí cambiar al laboratorio, claro, ahí está, este es rayito de sol, con toda la humildad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿algún otro precio más que nos quede por consultar? Chicos, no sé si ustedes quieren saber algo, estos caramelitos para la garganta y granil son muy usados en esta época. Mati, ¿cuántos están estos? ¿Qué sé yo? ¿Remedios de ansiedad para la ansiedad? Por ejemplo. Un ansiolítico. ¿Remedios para la ansiedad? Buena pregunta. A ver, ¿remedios para la ansiedad? ¿Cuántos tenemos? Son recetados, ¿no? Sí, 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 son recetados, claro. Sí, sí, bueno, todos, ¿quién no tiene ansiedad hoy, no? Pero a ver, vamos a ver cuáles son, ¿cuánto cuesta sacarse la ansiedad? A ver. El medicamento de la ansiedad es un psicofarón, casi que... Sí, sí, guarda, no es para cualquiera, Leo. Claro. Claro, tiene que haber una receta. Sí, con la receta. A ver, a ver. Por ejemplo, un medicamento de Clonagin 05, lo más vendible, 3.000 pesos, de 30 comprimidos. Bien, acá ya perdí noción, pero ¿en cuánto está? ¿Está caro o está bien? 3.000 pesos. Eso también pasa, que ya no sabés qué es caro y qué es barato, ¿no? Preguntále los desodorantes, Mati, que veo ahí atrás, porque la verdad que... Precios que están elevados. ¿Desodorantes? Y tenés desodorantes de diferentes marcas. A ver, veamos un rango de precios de desodorantes. Por ejemplo, los Nivea, que son acá en Bolilla. ¿En cuánto están? A ver. También, claro, ya no hay papelitos pegados en el desodorante, hay que fijarse en la computadora. A ver, el Nivea. ¿Cuánto estamos? Mirále acá. 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos. 500 pesos el chiquitito, es el azul. ¿Y los otros en aerosol? 900. Desde 900. Opa. Y después tenemos los perfumes, un perfume, por ejemplo. Perfume, a ver. No, no hay perfume acá o sí tiene... Acá, la vitrina. A ver, acá. A ver, ¿qué quieren saber? ¿Cuál perfume te gusta a vos, Leo? De estos que están acá. Perfume, no. Perfume importado debe ser una fortuna. Elegí. A ver, a ver. A ver, no. El Colbert. Este, el negro. El Kevin de abajo, a la izquierda. Kevin, vamos con Kevin. Muy usado. A ver, me dicen que el Colbert, este negro. Sí. 3.700 pesos. Una locura. ¿Y cuál me decías vos, Leo? El Kevin. Y el Acqua, el Acqua. Mirá el Acqua. Arriba a la izquierda. Está el Acqua. El Acqua. Ahí está. Colbert Acqua, mirá. Es 4.600. 4.600 pesos. Bueno. Bueno, sí, son económicos todavía. Todavía se puede, digamos. Sí. Bueno. Y el anteojo de sol, por las dudas. El anteojo de sol. Y ese anteojo está en 900 pesos. Ah, bueno, ese es más económico. Perfecto. Ah, y ¿sabés qué, Mati? Los anticonceptivos. Ahí les dejamos entonces. Sí. Los anticonceptivos. ¿Qué? Los anticonceptivos. Que han subido un montón. Ah, anticonceptivos. Perfecto. El otro día vimos un anticonceptivo en vivo, que era el precio de los pañales. Pero ahora vamos a ver el anticonceptivo en pastillas. El humor de Matías Aguay. ¿Cuánto está? Y tenés la marca, digamos. Sí. Vamos desde el más barato hasta el más caro. Perdón el humor, pero a veces hay que poner un poquito. Vamos a ver. Un poco de onda. No se puede. Sí. No se puede con esto. Imagínate. A ver. ¿El más barato? Norgé Treplu. 1.800 pesos. Bueno, ese está en precio todavía. Mucho más barato que un paquete de pañales. Sí. Que uno solo. Sí, nos dicen que está en precio y está más barato que los pañales. Claro, ¿por qué? De un damsel. Sí. Damsel, 6.500. Claro. 6.500 pesos. Sí, sí, sí. Impresionante. Oscilan las marcas ya. Sí, hay marcas más caras. Todos los de esas marcas ya son caros. Caros, caros, sí. Bueno, le dejamos al señor porque tiene que seguir atendiendo. Acá va a entrar una señora que seguramente quiere consultar. Sí, sí, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Mándale un abrazo. Está bien, espectacular. Le chequeamos en el momento los precios. Ojalá que sigan siendo los mismos mañana, ¿no? Dudo, Mati, dudo con la volatilidad que hay, la verdad. Bueno, Mati, muchas gracias.